La Escuela de Matemática UGB nace en el 2015 con el objetivo de generar espacios para que los estudiantes con habilidades matemáticas se puedan fortalecer sus competencias. Para la edición quinta que estamos trabajando, la Escuela de Matemática 2019, trabajamos con 14 instituciones de educación media de la zona oriental, de los cuales este día estamos graduando 36 estudiantes. Para el desarrollo del proyecto de la Escuela de Matemática trabajamos con cuatro núcleos. El primer núcleo eran las instituciones de Jucuapa, Chinameca y Nueva Guadalupe. El núcleo 2 estaba formado por las instituciones de Ciudad Barrio, Moncagua y Chapeltique. El núcleo 3 estaba formado por todas las instituciones de la Unión, San Antonio Silva, Pantoja Hijo, el doctor Hugo Lindo, el Carmen. Y el núcleo 4 estaba formado por el Instituto Nacional de Gotera, Jucoro y el Instituto Nacional de Santa Rosa de Lima. Mi nombre es Mónica Gabriela Hernández Asencio, soy estudiante del Instituto Nacional de Jucuapa. Venir aquí a la Universidad de Gerardo Barrios para mí fue un honor y un privilegio, ya que nos tomaron en cuenta. Importante para cada uno de nosotros, ya que la adquisición de la información la pudimos compartir con nuestros demás compañeros de clase. Mi nombre es William René Romero Blanco y vengo del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya. La experiencia en la Escuela de Matemáticas fue bastante conmovedora y a la vez educativa, con estrategias bastante buenas para poder que los estudiantes pudiéramos aprender de una forma innovadora, interactiva y así poder así reforzar lo que fue los conocimientos, varios conocimientos matemáticos. He tenido la ayuda de mis padres que me han apoyado siempre y me han dicho de que eso es una de las grandes oportunidades que quizás solo se tiene una vez en la vida. Mi nombre es Irma Jeanet Granillo de Parada y les visito de la ciudad de Jucuapa y me siento muy contenta porque mi hija Andrea es una de las beneficiadas en este proyecto y yo le he notado grandes avances, progresos en lo que es la Escuela de Matemáticas. Me sentí muy contenta y a la vez me dice mamá, mamá, fíjate que fui de todo el grupo de la institución que son casi 800 estudiantes, yo fui una de las seleccionadas a la Escuela de Matemáticas, nos van a dar transporte, nos van y mire yo encantada, le dije felicidades, te lo has logrado con tu esfuerzo, pues aquí estamos apoyando. Ella temprano se levantaba y temprano estaba esperando la microboz que la iba a pasar a recoger. Jugar con los números, hoy que he visto a mi hija veo de que es divertido porque la forma quizás que se los han enseñado también estratégicamente, dinámicamente, ha hecho en ellos que se enamoren más. Mi nombre es Óscar Armando Somoza, soy originario del Chinameca y soy el padre de familia de Rolando José Somoza Aguirre. La idea era de que íbamos a darle la oportunidad las primeras veces, pero luego vimos de que a él le gustaba y que todo estaba bien, pues continúa hasta llegar ahorita al feliz término. Como padre de familia me gustaría que este proyecto continuara, ya que en nuestro país una de las grandes dificultades que tenemos es la matemática, y no solo en nivel medio, sino de parvularia, digamos, porque mi profesión es docente, por consiguiente me percato de esa situación que una de las asignaturas que menos les gusta a los alumnos es la de matemática. Entonces es bueno de que en la UGB a los maestros en formación se les inculque de una forma buena, adecuada, como enseñar la matemática desde la parvularia.